En el sur de California participaron miles de personas en el Día sin Inmigrantes en protesta contra las políticas instrumentadas por la administración del presidente Donald Trump en contra de la comunidad latina. Sin marchas, la movilización se concentró en restaurantes y negocios que no abrieron durante el día, así como la inasistencia de estudiantes a sus escuelas y a sus centros de trabajo. Y hasta en algunos cruceros se apostaron para lanzar consignas en favor de los inmigrantes. Nosotros lo único que queremos es trabajar, es estar bien en este país y tener problemas y no cargarle problemas a este país. Sin que aún se tenga un estimado del impacto económico y de la participación, en un recorrido realizado por Los Ángeles fue evidente un descenso en tráfico vehicular, así como en restaurantes en donde se colocaron con la leyenda, cerrado todo el día. Este negocio es atendido por latinos y apoyamos las protestas en contra de las acciones del nuevo gobierno. La protesta fue espontánea e impulsada por redes sociales, donde el mensaje se volvió trending topic. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.